Música Mi nombre es Gladys Adriana Vélez, soy médica especialista en ginecología y obstetricia, soy la directora de un grupo de investigación que se llama NACER y trabajo como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. La cesárea es el procedimiento por medio del cual se hace la extracción del bebé del cuerpo de la madre a través de una incisión que se hace en la pared abdominal. En Colombia, por ejemplo, el porcentaje de partos por cesárea es alrededor del 35-40%, con variaciones muy grandes entre los departamentos, teniendo regiones como la costa atlántica, donde hay departamentos que exhiben razones de parto por cesárea alrededor del 80-74%, que son cifras escandalosas. La cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud acerca del porcentaje de partos que se esperaría como normal para que sea por cesárea es alrededor del 15-20%. Sin embargo, en los últimos años, en los países de América Latina, incluido Colombia, ha habido un aumento desmesurado en el número de partos por cesárea. Y tenemos la evidencia de que a medida que aumenta el porcentaje de partos por cesárea, aumentan los riesgos para la madre. Y no solo para la mamá, para la mujer, aumenta el riesgo de hemorragia, aumenta el riesgo de eventos de trombosis, no solamente en miembros inferiores, sino a nivel pulmonar, sino que aumentan también los riesgos para el bebé. No tiene sentido que estemos aumentando un procedimiento que realmente no está representando mejor salud ni para la mamá ni para el bebé. Desde el punto de vista clínico, el parto vaginal permite que ese bebé pase por un canal del parto que le va a permitir adquirir toda la flora materna, lo cual lo protege frente a los microorganismos externos del medio ambiente. Igualmente, el parto vaginal permite que ese bebé tenga una mejor adaptación neonatal. Los niños nacidos por parto por cesárea tienen mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo, mayor probabilidad de tener que ingresar a las unidades de cuidado intensivo. La primera causa de muerte en el parto en el mundo es la hemorragia. Es la hemorragia que se produce después de que ha salido el bebé y se ha expulsado de la placenta. Se llama hemorragia posparto. Y generalmente se produce porque el útero no se contrae, o sea, no se pone pequeñito, sus fibras no se contraen adecuadamente y la mujer se desangra. Si ustedes piensan, comparado a un útero que ha acabado de tener un parto vaginal versus un útero al que yo le he tenido que hacer una incisión de 10 centímetros para sacar un bebé, inmediatamente se van a dar cuenta que ese útero que yo he cortado para poder sacar el bebé, aunque lo haya suturado, esas fibras musculares no se van a contraer también como el útero que está intacto después de un parto vaginal. De ahí que la hemorragia posparto sea también más frecuente después del parto por cesárea. Cuando se presenta una cesárea, obviamente hay una cicatriz que se ubica en la parte anterior y baja del útero o matriz. Y en un nuevo embarazo, pues va a haber una tendencia a que esa placenta se implante o se forme en ese sitio de la cicatriz, que es lo que llamamos una placenta previa. Estamos hablando que deben ser alrededor de 40 o incluso un poco más de 41 semanas de gestación. Muchas veces estas cesáreas son programadas porque le conviene la fecha o al médico o conviene porque es la fecha del cumpleaños del abuelito. Entonces, estamos sacando los bebés incluso antes de tiempo, a las 37 semanas o incluso un poco antes con los riesgos que implica desde el punto de vista respiratorio porque sacamos al bebé sin que esté completamente maduro sus pulmoncitos. Creo que las mujeres debemos recuperar ese momento tan importante que es el nacimiento de nuestro bebé. Sentir que somos capaces de recuperar el proceso del nacimiento como un evento natural, como un evento normal en nuestra vida, el momento más gozoso tal vez en la vida de cada mujer y solo recurrir a la cesárea cuando sea necesaria.